Ahora, buenos días. Hoy estamos una vez más denunciando la desicia del ayuntamiento. Estamos aquí en el corazón de Madrid, en la Gran Vía, y aquí podéis ver una papelera llena, rebosa, y encima en el suelo... No sé si apunta ahí para que se vea. En el suelo, los cartones. Pero hoy lo que hemos venido es a denunciar que las calzadas no se pintan, que los pasos de peatones se van a convertir en un lugar peligroso porque no se repone la pintura, porque no hay mantenimiento en esta ciudad. Y nosotros lo que queremos decir es que el ayuntamiento que presume de tener tantísimo dinero tendría que garantizar la seguridad de los ciudadanos y la señalización horizontal. Las calles recién asfaltadas y pintadas es algo que los madrileños se merecen. Y hoy están llenas de baches y encima los pasos de peatones absolutamente desnaturalizados porque no se repone.